ya lo maneje m este rafael este vídeo que voy a hacer ahora estoy haciendo ya es un mensaje directo para la única forma de apoyarse en este mundo y no desesperarse cuando tenemos tantas cosas tantos contratiempos tanto oraciones que a veces nos hemos contestado y nos creemos que por eso ya dios no nos quiere o no siente placer en nosotros veo vemos tantas cosas que nos pasan a nuestro alrededor hay una sola forma de sobrepasar todo repito vemos tantas cosas que pasan a nuestro alrededor vemos tantos problemas muchas de las veces no vemos las oraciones rápido contestada porque siempre se contesta pero tardan a veces rápido pero se nos olvida lo que ayer me ha contestado no ha contestado tantos situaciones que el mundo como está que uno quiere explotar no aguanta ya la presión no sabe qué hacer mira hacia el cielo no ve una respuesta y una persona se desespera pero para no desesperarse y no caer en la locura porque hay tanto problema y tanta situación en este mundo que si no se deja llevar por ello y no tiene algún específico cae en la locura y la única forma de pasar todo lo que nos pasa en este mundo es con dos letras fe es la única forma de pasar este mundo dice el que te moran que la única forma que la persona cuando no puedes comprender nada de lo que está pasando de lo que está pasando y no entiende cómo actúa a dios porque cuando no entiende lo que te está pasando a tu alrededor que te desespera no es otra cosa que no entiendes cómo actúa dios que no entendemos los caminos de hache eso es lo que nos pasa cuando no entendemos lo que nos pasa y la única forma que por aquí ya contestó ana que teniendo correcto es con la fe la fe es lo más fuerte y lo que te va a mantener en pie en este mundo no hay otra cosa que vas a hacer que vas a poner en práctica que vas a trabajar son la la fe es lo más importante sin la fe no puedes seguir hacia adelante tienes que tener fe en hebreo en una y los caminos de hache son recto lo que pasa es que nuestra mente no lo puede entender va a llegar el día con ayuda de hache sea pronto que nos va a revelar todo lo que pasó en nuestra vida porque tiene que pasar así que rectificaciones que propósito y no vamos a poder ver pistas de que haya encontrado las cosas pero si no si perdemos la fe no vamos a entender nada y nos vamos a desesperar ahora el rabino dice en el que usted mora el volumen 2 lección 7 inciso 4 una cosa para que nos dé ánimo puede hablar que necesitamos fe que nos desesperamos hay una cosa bien linda que dice el rabino el rabino y dice que toda todo aquel que sepa un mínimo del santo bendito sea todo aquel que sepa un poco de hache sabe que nada le da más placer a hache que es nuestro exaltar y santificar a dios no hay otra cosa que hache no le da más placer que nosotros los alabemos lo reconozcamos y cómo podemos conectar esto con lo que dije de la fe cuando nosotros tenemos fe estamos reconociendo que eres el creador del universo y eso es una forma de exaltar a hache de alabar a hache nosotros estamos en medio de ese problema en medio de esa situación que no entendemos qué pasa que se que uno quiere salir corriendo por la calle gritar al cielo no aguanto hache por qué me pasa esto por qué me ignora el mundo estero está en mi contra estas son las cosas que hablamos son la única forma de sobrepasar esto es con la fe y cuando tenemos fe exaltamos el nombre de hache porque lo estamos reconociendo en medio de todas las situaciones y ahí es que hache siente placer y dice este hijo mío y yo le mando estas tribulaciones estas pruebas sea por la razón que sea él sabrá y tú sabrás qué es lo que pasa en tu vida él todavía tiene fe en mí ok a veces decae espiritualmente a veces pierde el control pero vuelve y se levanta sabe que le hace falta fe está trabajando en la fe esto es lo que más a Hashem le da placer que tú tengas fe en él y lo reconozcas y ahora dice una cosa bien bien bonita Rabin Akman dice que Hashem tiene serafín ayot o farin estos son unos tipos de ángeles y mundos superiores que lo sirven Hashem tiene huestes miles miles de ángeles que él creó que lo sirven incluso así su placer y deleite más grande ocurre cuando el servicio de este bajo mundo se eleva hacia los mundos superiores esto es lo que Hashem más siente el placer nosotros reconocerlo a él y alabarlo a él en medio de las situaciones que tenemos hay a veces que ya lo hemos hecho todo sí a veces lo hemos hecho todo de que ya hicimos un montón de oraciones estamos haciendo lo que es correcto estamos poniendo nuestra parte hacemos más de lo que nos toca hacer damos esa milla extra estamos todo el día pidiéndole a Hashem estamos todo el tiempo dándole gracias a Hashem a veces caímos a veces tenemos caída subimos bajamos pero seguimos Hashem y esto es lo que le da placer a Hashem y cuando tú se sientas así que ya ha hecho todo y que ha dado la milla extra y no sabes qué hacer más nada siéntate en una esquina camina y a veces bueno a veces guardar silencio decimos muchas veces que tenemos que seguir pidiendo a Hashem tenemos que seguir pidiendo a Hashem y tener siguiendo le pidiendo a Hashem cosas pero hay a veces que tenemos que guardar silencio y decirle a Hashem Hashem no aguanto no soporto la carga no estoy de acuerdo con ciertas cosas ayúdame a entenderlo y vamos a guardar silencio y vamos a esperar en él ya nosotros hicimos hay veces que ya hicimos todo lo que nos toca hacer eso tenemos que esperar a veces hay que parar y decir no no Hashem yo hice ahora yo soy humano a un punto yo puedo hacer que Hashem nos ayude que Hashem nos llene de fe y así vamos a dar de placer a Hashem que en medio de todos estos problemas que nosotros tenemos pero Hashem misericordioso porque nos envía tantos alivios pero hoy nos estamos enfocando un momento en el problema siempre Hashem es bueno pero estamos enfocando en el problema como se sienten las personas en medio de estos problemas que tú te sientes y tú reconoces que hay un creador y le pides a él y hablas con él y quieres servirlo en medio de ese problema que cualquier otra persona en el mundo de los billones de personas que hay la gente tiene problemas y para de servir a Hashem pero tú en medio de tus problemas sigues buscando a Hashem sigues tratando de mejorar el placer que sientes a Hashem es tan y tan grande como dice Rabi Nachman en el Hikutei Morán volumen 2 lesión 7 inciso 4 que ni los ángeles les da el placer que le damos nosotros en este mundo bajo cuando le damos su nombre esto es una cosa que es algo suena puede decir que te suene sencillo si estamos a un nivel espiritual bien alto que vean y esas cosas Baruj Hashem pero suena que te suene sencillo pero no es sencillo es algo bien grande que nosotros en este mundo de millones de personas que hay nosotros le damos placer al creador del universo y que tú eres uno de los escogidos que Hashem ha escogido para que le dé placer a él Asako Baruj buenas noches gracias por la por las bendiciones los comentarios por favor compartan el video es muy difícil aceptar es muy difícil aceptar pero tienes que entender que eres un ser humano que tienes limitaciones y que no es fácil pero tienes que entender también que lo puedes lograr igual que es difícil de la misma manera lo puedes lograr y puedes echar hacia adelante y Hashem si siente placer en ti tenemos que sacarnos de la mente la mentalidad que tenemos de que Hashem no tiene placer en ti o que no haces nada bueno o que tu servicio o que él no te quiere estas son cosas que no podemos tener en la mente tienes que trabajar en esto en sacar esos pensamientos tan negativos de tu cabeza piensa positivamente y piensa que sí estás haciendo la diferencia bueno si aquel hace otra diferencia y tú quieres hacer eso no es tu trabajo tu trabajo es donde tú estás donde toca a ti donde Hashem te puso eso va ahí haz tú la diferencia ten en Munar ten fe sigue hacia adelante y con la ayuda de Hashem las cosas mejoraron en el pasado están mejorando y van a mejorar también en el futuro a Saku Baruch gracias a todos que nos están viendo por aquí por aquí vamos a saludar por aquí aquí nos ve Ana México a Erika a Argentina a Loida a David a Kevin a Elisa a Suba a David a Luis a José a Marcela a Shalom a mi hermano Shalom a Rivka a Rivka a Maru a Germán a Martín gracias a todos por favor saquen un momentito y hay un botón en su pantalla que dice compartir el video deben compartir para que la gente tenga algo en que apoyarse porque a veces no sabemos qué hacer y a veces un video o algo positivo un buen mensaje le cambia la vida a la gente y la gente comienza a caminar positivamente y a entender qué Hashem si escuchas Shalom a Dunia Shalom a está dandole like se me olvidó el nombre es un nombre ruso ¿cómo es que se llama ella? a ver se me olvidó se me olvidó ella está aquí gracias a los likes gracias por los shares hasta cubaro y buenas noches chau